Bueno señores, muchísimas gracias por estar aquí disfrutando nuestro contenido, el contenido del fin de semana, actualizando trayendo lo que se mueve lo que realmente usted disfruta y sigue directamente desde la Meca Urbana, recuerda suscribirse, activar la campanita de notificaciones, gracias a toda la gente también que está en nuestro fanpage en Facebook como la Meca Urbana, usted lo encuentra ahí también en Instagram, arroba la Meca Urbana hicimos mucho contenido, hemos hecho mucho contenido hablando de los premios hit, yo sé que mucha gente se lo ha disfrutado, lo estaban esperando pero, luego de los premios hit, le sucedió algo en el transcurso de ese evento, el cual fue que Yelina Más Viral, y hablamos de eso también está aquí, analizamos, le hicimos letra por letra le hicimos la reacción a la canción Narcisista de Yelina Más Viral que provocó en Anuel AA señores, una respuesta por decirlo así una respuesta acostumbrada, pero a la misma vez sin euforia, y tú dirás, ¿cómo así? Sí, él le respondió a Yelina pero para darle un chin de 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 brasa, para dar un chin más de de fuego, ¿no? Como si fuera Karol, y eso todo el mundo lo sabe todo el mundo está claro realmente de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Esto ha recibido muchas críticas críticas, bueno, críticas no ha recibido muchos comentarios porque Anuel se nota que no ha gastado, ni va a gastar la energía que ha gastado con Karol G, la va a gastar con Yelina Más Viral, eso lo sabemos pero si él se dejó sentir como usted lo está viendo ahí en su pantalla, el hombre puso lo siguiente en su cuenta de Instagram, que no se podía quedar callado luego de escuchar la canción Narcisista, que Yelina le dijo que tú no sirve, que me engañaste que más es por lo que le dijo tú eres real hasta la muerte pero no es así, o como que no es real realmente, es un reúno del diablo. Anuel le respondió con esta secuencia de fotos que usted está viendo ahí en su pantalla y con un video, el cual la inteligencia artificial le hicieron a Anuel doble a una versión de Visa Rap al estilo Shakira respondiéndole a dándole respuesta a todo lo que tiene que ver con la controversia de Anuel. Anuel puso me siento como Shakira hoy empoderada, muerto de la risa riéndose con las imágenes que usted está viendo ahí, hay una de esas imágenes que es como con la cara así como de vergüenza de que fue lo que hizo, que fue lo que hice, mira ahora y con la mano así que usted le está viendo ahí también como que explícame y ahora entonces esta entiende, también tiene la foto con Rochi RD, lo vimos ahí con diferentes chicas también montada en un carrito de, montada en un carrito de golf señores y de manera final pues puso esta breve, brevísima, por decirlo así, versión realizada con inteligencia artificial como usted lo vea ahí le pusieron el, le pusieron el verso de Shakira, esto lo hago yo para que te mortifique, vamos a escucharlo aquí breve, vamos a escucharlo aquí esto obviamente una tiradera a Yairina más viral, yo solamente hago la versión y el verso de Shakira, yo solamente hago música, perdón que te salpique, esto fue lo que Anuel respondió, lo que recibió muchísimo comentario, ahí vimos a Santiago Matías, vimos a Rochi, vimos a Luyan comentando señores, hasta la licenciada, la licenciada Isabel el 6 que le puso, no usaste la misma energía, bueno lo acabo de decir, con la que le respondiste a Karol G, dejando claro lo que sientes y el lugar que ocupa Yairina más viral en tu vida, hola, ahí está Isabel, yo estoy buscando sonido, cuántas vainas, esto queda claro, esto queda claro que es una respuesta brevísima a lo que dice la canción de Yairina más viral, esa es la respuesta de Anuel, creo que la única respuesta que le va a dar, hablamos de lo que se vio, qué pasó en los premios y señores, recuerden que Anuel únicamente llegó para su participación y para recoger el premio, Anuel no hizo alfombra roja, Anuel no interactuó con la prensa, que no fuera la que estaba ahí ya en backstage, la prensa autorizada para estar dentro de el evento en la parte de los artistas, o sea, no la que está en el público, no la que está al público, sino las, la prensa exclusiva que estaba cubriendo detrás el backstage, ahí se toparon con Tony Dandrade, estaba con Rochi y todo ese revolú ahí detrás, ahora, desde un principio, recuerde usted, si usted es seguidor de la América Urbana, que dije, Anuel va a ir a los premios, pero no va a ir en son de hacer paquete, porque yo sentía, y realmente esto yo no lo sabía, yo sentía que ahí él iba a ir por cumplir con un compromiso con esas personas que estaban produciendo este evento de los premios, y para más, para nadie su secreto, o sea, lo que vimos ahí, lo explicamos en un video, eso fue una presentación insípida para mí, la peor presentación de un premio donde Anuel ha cantado, es más, es mejor que no había ido a nada, es mejor que Anuel diga, no, no, yo estoy enfermo, no, porque tengo que hacer una diligencia, lo que sea, no, yo le voy a, voy a tratar de reponer el concierto en, en Washington DC, que jamás volvió a hablar de eso Anuel, no habló más de eso, el concierto dije, que los fanáticos, que, pero aquí no volvió a hablar más Anuel de ese concierto, pero bueno, esto deja claro la posición en la cual está Anuel doble A, actualmente con Yaelin la más viral, esta posición donde los vemos a ellos, obviamente, Yaelin ya afirmó que estaba soltera, en la entrevista que le hicieron en la alfombra también, dio luz de que ella ha recibido regalos, está esperando que le llegue un Richard Miller con diamante, parece que un six night por ahí prometió algo, vamos a ver si lo cumple, pero esto fue lo que dijo Yaelin, y yo sé que entonces revolú también de Yaelin y Tecachi, a Anuel le ha molestado, le ha dolido, porque sabemos que Tecachi no es santo de la devoción de Anuel doble A, señores, Tecachi y Anuel están totalmente divididos por todo lo que se ha hablado, por todo lo que se ha dicho, y esta es la realidad de la situación, Yaelin, usted dirá, pero bueno, este tema que bachata, esto para mí ha sido, y no es con el sentido de que, ah, mira, ahí está, no, 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 real, para mí esto es lo mejor que ha podido hacer Yaelin, porque después de una canción como tú y yo, que ojo, no la escribió Yaelin, ella compuso una parte de la canción Narcisista, odió el título, pero las composiciones están estructuradas por otras personas, incluso hay dos productores, bueno, los productores que hicieron esta bachata de Yaelin, la más viral, son muy cercanos a nosotros acá, son de Santiago de los Caballeros, uno se llama Emi Luciano Duro, y también el otro se llama Gangston, Gangston, el productor, que en su momento también fueron los productores de muchos éxitos, muchos palos de El Nene, la amenaza y señores, de esto estamos hablando aquí en este contenido, yo creo que usted me deje saber ahí, en los comentarios, que usted entiende por qué Anuel reacciona, reacciona o reacciona de esta manera con Yaelin, porque lo vemos aquí tipo burla, tipo es como que a mí no me importa lo que tú estás haciendo, a mí no me importa lo que tú digas, mira esta loca ahora, que yo soy narcisista, acabándome una canción, pero como dije, esto es lo mejor que pudo pasar, o que lo que pudo hacer, y ahí la más viral, porque después de una canción como tú y yo, no es verdad que yo entiendo de que ella va a volver, aunque lo haga de nuevo, va a volver a retroceder donde está aquí tratando, ella está tratando, señores, de buscar un espacio, y de que las personas musicalmente hablando, pues le brinden un poco de respeto en la parte musical. Esta novela de ella, en línea no del señores, no acaba, no va a acabar, porque recuerden ya que ellos tienen un enter, ya tienen un enter, que es su hija Cataleya, que por equio, por diez razón, van a tener que compartir escenarios, van a tener que compartir una conversación, van a tener que socializar en algún momento siempre de su vida, para poder llevar, por decirlo de esta manera, una buena comunicación con su hija. Ojalá que Yaelin no se la ponga en China a Noel AA para dejarle ver a Cataleya, pero, pero, si él estaba aquí, lo más prudente es de que él se tratara de acercar a Yaelin, verdad, porque en son de paz, usted puede ir y conocer, quizá no es el momento, quizá no es el momento, ahora le está dando más calor, más amor a Yanela, pero se pensaba, yo pensaba que a Noel B iba a venir a República Dominicana, y por lo menos, por decirlo así, iba a tratar de ver, de compartir con Cataleya, que es una pregunta interesante, que también me está intrigando mucho a mí, es que, ¿por qué todavía Yaelin no ha dejado ver a Cataleya? O sea, ya Yaelin, sabemos ya, la niña en salud, gracias a Dios, bella, hermosa, con muchas bendiciones también en su vida, o sea, eso es algo que a mí me tiene chivo, ¿por qué Yaelin todavía no quiere dejar ver a Cataleya? ¿Por qué no la muestra? Porque ya es una niña que tiene unos cuantos meses, ojalá y lo haga pronto, para, ¿verdad? salir de esa duda, y que no sea con otras intenciones, pero bueno, aquí usted está disfrutando de este contenido, gracias por siempre estar pendiente de la Meca Urbana, recuerda seguirnos a través de Instagram, arroba la Meca Urbana, a mí, arroba Luis Show RD, donde usted puede enviarme cualquier tipo de pregunta, contenido, cosas que usted entiende y considera que fueran también importantes que nosotros tratemos en nuestro contenido diariamente, y que pueda también tener la facilidad de comunicarse con nosotros a través de Instagram, arroba Luis Show RD, usted me escribe ahí en DM, yo siempre estoy respondiendo, veo todos los mensajes, gracias a toda esa gente que siempre me manda su mensaje, que me manda contenido, que me manda un voice note, que me escribe, me manda fotos, estamos ahí somos de ustedes, a lo que ustedes digan y entienden, incluso es tanto así que he recibido hasta, y esto nunca lo había dicho, pero he recibido interactuado hasta con personas que me escriben para decirme cualquier otra cosa negativa o mala, fanáticos de Anuel, fanáticos de Anuel, que por aquí o por aquí se sienten incómodos a veces porque uno hace contenido, señores de entretenimiento, este contenido, a quien usted tiene realmente que tratar de quejarse, eso es su artista, porque ellos son los que dan la noticia, no nosotros, ellos son los que crean la noticia, pero bueno, usted tiene la facilidad también a través del Facebook, arroba la Meca Urbana, seguimos acá, metan manos, deje su comentario, deje su comentario, usted entiende que fue de una manera burlona o realmente Anuel le cogió la presión a Yaeli, la más viral, seguimos acá, esta es la Meca Urbana, vamos allá.